Ay, Dr. Baiter, Dr. Baiter, me siento como sin energía, el pelo lo tengo seco, así como quebradizo, las uñas me crecen pero se me quiebran fácilmente, Dr. Baiter, me siento así, sin energía, con sueñito, la piel no la siento igual, está en un estreñimiento severísimo, me dan cólicos menstruales, pero tampoco casi no menstruo, me llega diferente la menstruación, ay, Dr. Baiter, dígame qué tengo. Primero que está vuelta a mierda, o sea, la energía, o sea, somos energía y punto, pero todos estos síntomas son secundarios a lo que te da principalmente la energía, y eso es lo que te da la energía, son las hormonas tiroideas, que son producidas en la glándula tiroides, pero quiero que sepas una cosa, no necesitas tener las hormonas tiroideas bajas y la TSH alta para decirte que ya tienes una enfermedad tiroidea, ¿cómo así Dr. Baiter? Cuando ya, eso es como el azúcar, o sea, eres diabética cuando el número se pasa de 100, pero lo mismo, puedes vivir 10, 5, 10, 15 años normalizando unos síntomas del tiroides y cuando ya la TSH, pues se estuvo por encima de 4, ahí sí, ay, ya no hay nada que hacer, doctor, ahora soy hipotiroidea porque ya no tengo niveles de 3 y de T4. Bueno, primero, digamos, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo? La principal causa son, es principalmente el Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto, y la segunda, la resistencia a la insulina, o sea, todo el gordo, obeso, esos que están ahí comiendo carbohidratos, bueno, listo. Pero el Hashimoto también es derivado de comer mierda. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad derivada de las personas que comen principalmente harinas, ya que si comiste pan, que si comiste una torta, que si comiste una pizza, que si comiste un perro caliente, que si te comiste, ah, eso es gluten, eso entra a tu estómago y va a tu intestino, y el gluten hace que la epitelio intestinal se separe y crea una, y por ahí entra el gluten a la sangre. Eso generalmente el gluten, que es una proteína horrible, terrible, que no sirve para ni mierda, termina formando unos anticuerpos contra el gluten, pero que son muy parecidos los anticuerpos de todo tu cuerpo, especialmente el tiroides, y se crean dos anticuerpos que se pueden medir. Por eso, y tienes todos estos síntomas, antes de que tengas el tiroides bajo, tienes que medirte estos dos anticuerpos, anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina, contra la peroxidasa del tiroides y la globulina del tiroides, que es donde forman las hormonas tiroideas. Eso se va y comienza, señores, a destruir esos anticuerpos, a destruir la glándula tiroides de a poquito, y pasan años, años y años y comienza a destruirla. Por eso hay mucha gente que les comienzan a tener estos síntomas, les descubren los anticuerpos y no les hacen ni mierda, o lo que es peor, lo que hacen es comenzarles a darles drogas inmunosupresoras, o sea, corticoides, y no están atacando el problema de raíz. El problema de raíz, señores, sí que te toca dejar todos los carbohidratos de tu vida, pero no es solamente lo que tenga gluten, y no es solamente porque sea celíaco, tienes que dejarlo todo, papayuca, plátano, arroz, todo, porque eso es inflamatorio. Y en última, la destrucción del tiroides es un fenómeno inflamatorio. Si unes anticuerpos con inflamación derivada de tu obesidad y de comer mierda, pues ahí te vas a volver mierda. Señores, si tienes un Hashimoto, tienes el anticuerpo antiperoxidazal alto y antitirgoblina alto, eso es un Hashimoto. No esperes a que los niveles de T4 se bajen y se aumenten los de TSH para decirte que eres hipoteroidea porque ahí ya no hay nada que hacer. El hipoteroidismo secundario de Hashimoto no es reversible. Por eso necesito que tú entiendas que debes dejar todas las harinas y todos los carbohidratos de tu vida para prevenir estas enfermedades autoinmunes, artritis reumatriz, diabetes tipo 1 y entre ellas Hashimoto. Así de fácil. O sea, come pollo, carne, pescado, huevos y ensaladita. Si quieres de verdad vivir sin miedo a enfermar. Dime qué piensas de esto. Soy tu de tu parte, te quiero mucho.